Cuando voy a la iglesia Siempre canto alabanza Cuando voy al trabajo Siempre canto alabanza Cuando voy en camino Siempre canto a mi chico Cuando voy en campaña La gente se encanta cantando alabanza con mi guitarra Cuando voy en campaña La gente se encanta cantando alabanza con mi guitarra Cantando, orando Cantando siempre al Señor Cantando, orando Cantando siempre al Señor ¡Uh! ¡Bien vives! ¡Bien vives su nombre! Cuando voy a la iglesia, siempre canto alabanza Cuando voy al trabajo, siempre canto alabanza Cuando voy en camino, siempre canto a mi Cristo Cuando voy en campaña, la gente se canta Cantando alabanza con mi guitarra Cuando voy en campaña, la gente se canta Cantando alabanza con mi guitarra Cantando, orando, cantando siempre al Señor Cantando, orando, cantando siempre al Señor ¡Aleluya! Así alabamos a Dios en Guatemala y en Sayachépeten ¡Aleluya!